Recordando estoy yo Todo lo que pasó Lo que no sucedió Las promesas de amor Siento que estoy viviendo Un infierno ¿Por qué no estás aquí? Dime tú si estoy mal Por querer remediar Lo que fue tan bonito Era el arte de amar Nos sentíamos como unos chiquillos Sin ninguna maldad Dime por qué no estás Pues me has dejado aquí Sentado con ganas De llorar Dime por qué te vas Me siento vacío Muy deprimido Aún te quiero amar Te quiero amar Dime tú si estoy mal Por querer remediar Lo que fue tan bonito Todo era el arte de amar Nos sentíamos como unos chiquillos Sin ninguna maldad Sin ninguna maldad Dime por qué no estás ¿Por qué no estás? Te has dejado aquí Sentado con ganas De llorar De llorar De llorar Dime por qué te vas Dime por qué te vas Te siento vacío Muy deprimido Aún te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar